Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso, vuelo limpiando y el bolsillo cuidando. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso, vuelo limpiando y el bolsillo cuidando. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso, vuelo limpiando y el bolsillo cuidando. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso, vuelo limpiando y el bolsillo cuidando. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso, vuelo limpiando. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo, entonces para que comprar tantos productos, pruebe mi límpido de siempre que ahora es multiuso. Los productos que se inventan, que desinfectante, que blanqueador, que limpiador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo. Los productos que se inventan, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y la ropa blanquita como yo. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y paredes y paredes y paredes y paredes y paredes. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y paredes y paredes. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños, limpia pisos y paredes y paredes y paredes y paredes. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños. Los productos que se inventan, que desinfecta, que blanqueador, que limpiador, no, afortunadamente yo tengo mi límpido multiuso que me deja ahorrar un montón, desinfecta baños. Los productos que se inventan, que desinfecta, 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 que desinfecta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.